Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un maritirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Estalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos pase para hablar ¿Y de qué le sirve el orbello? Chiquitita Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos pase para hablar ¿Qué le sirve el orbello? Pero cuando nos juntemos Todas las almas Todas las almas Otra Todas las almas Todas las almas Todo los Todas las almas Todas las almas Todas las almas